Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido a quien a mi me echó la mano Dicen de mi que el dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido a quien a mi me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven pero también bien curtido Bien consciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta que he ofendido Invitados están a agarrar camino ¿Creen que me porté bien con los que un día me humillaron? Tantas cosas me aguanté Pero todo aquí ha cambiado Avistades suelen ser las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo Sea las buenas o en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Ese no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Y seguimos avanzando Que suene esa jerarquía norteña Sigue mi fe Creo en la gente a pesar de lo que me han hecho No se agüiten porque ahora les soy sincero En un mundo que nadie tiene respeto Y si eres de esos no saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Aunque frío te lo comes despacito La inocencia desde cinco la perdimos Malo o bueno Yo nunca me he arrepentido Quieren que me porté bien Con los que un día me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo aquí ha cambiado Avistades suelen ser las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo Sea las buenas o en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda Ese no siente envidia El amigo es el que está Cuando tú lo necesitas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video